que lástima muchacha que no te pueda amar es otro beso dentro de un verso de un gran poema de buesa balada del mal amor de josé ángel buesa qué lástima muchacha que no te pueda amar yo soy un árbol seco que sólo espera el hacha y tú un arroyo alegre que sueña con la mar yo eché mi red al río se me rompió la red no unas tu vaso lleno con mi vaso vacío pues si bebo en tu vaso voy a sentir más sed se besa por el beso por amar el amor ese es tu amor de ahora pero el amor no es eso pues sólo nace el fruto cuando muere la flor amar es tan sencillo tan sin saber por qué pero así como pierde la moneda su brillo el alma poco a poco va perdiendo su fe qué lástima muchacha que no te pueda amar hay velas que se rompen a la primera racha y hay tantas velas rotas en el fondo del mar pero aunque toda herida deja una cicatriz no importa la hoja seca de una rama florida si el dolor de esa hoja no llega a la raíz la vida llama o nieve es un molino que va moliendo en sus aspas el viento que lo mueve triturando el recuerdo de lo que ya se fue ya lo mío fue mío y ahora voy al azar si una rosa es más bella mojada de rocío el golpe de la lluvia la puede deshojar tuve un amor cobarde lo tuve y lo perdí para tu amor temprano ya es demasiado tarde porque en mi alma anochece lo que amanece en ti el viento hincha la vela pero la deshilacha y el agua de los sonríos se hace amarga en el mar qué lástima muchacha que no te pueda amar y Gracias por ver el video.